Hola, hola, buenos días. Aquí, miren, me voy a preparar un licuado energético que, bueno, como les comenté hace un rato, ando bien cansada. Los fines de semana siempre me pasa. Y dije, bueno, pues sufro porque quiero, ¿verdad? Me voy a preparar una malteada súper energética que va a ser casi como una comida completa. Puse un plátano, una taza de agua, seis almendras, una cucharadita de vainilla. Voy a poner una taza de hielos. Y una cucharada de chocolate de fórmula 5. Como saben, está 100% hecho de plantas naturales, 15 gramos de proteína, 150 calorías, 50% de los nutrientes que necesitamos consumir al día. Aquí ya lo tapamos. Debe de alinear la tapadera, esto, con la flechita. Y bueno, pues para las personas que me han estado preguntando, ¿cómo se usa la licuadora? Ahora, otra vez. Aquí atrás tiene un botoncito este. Quiere decir que ya está prendido. Si lo apagamos, se apaga, ¿ves? Tiene que prender. Ya está lista para usarse. Entonces, aquí tiene para programarse. Aquí ya está listo para usar estos botones. Cuando tú presionas este botón, automáticamente va a moler por un minuto. Si tú quieres solamente mezclar la proteína con leche fría, por 30 segundos va a ser suficiente o menos. Lo puedes presionar otra vez y se apaga. Aquí para usar, para hacer una avena caliente o una sopa, para hacer salsas o dips. Este cuando solamente presionas, va a moler solamente cuando presionas. Aquí vamos a ponerle el modo apagado. Ahí está ya en modo apagado. Si le vamos a dar vuelta aquí más, vamos a moler. Ustedes pueden subir la velocidad que ustedes quieran. Vamos a apagar. Y les voy a enseñar el automático. Le vamos hacia atrás y le vamos a presionar aquí. Va a moler por un minuto. Cuando ya esté listo, pues se va a apagar solo. Miren, como ven, todo se va a apagar ahorita. Bueno, les puedo decir, aquí ya tengo mi vaso. Les puedo decir, esto está completamente hecho de todo natural, 100% natural. De vegetales y semillas. Así es de que, bueno, pues, beneficios. Te incrementa la energía natural. Te ayuda a promover tu energía natural. Te rejuvenece. Tiene antioxidantes probióticos, prebióticos. Está hecho de 5 granos. Que semilla de calabaza, alberjas o chícharos, semilla de chía, linaza y trigo entero. Así es de que, bueno, pues, ya saben. Si quieren, les ayuda también. Este, si quieren consumirlo, se los recomiendo. También les ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La verdad es que yo me siento bien cuando lo tomo. Después del ejercicio, acostumbro tomarlo. Yo, ahorita no he hecho ejercicio. He estado trabajando muy temprano. Así es de que, bueno, pues, como me tengo que seguir trabajando. Necesito algo para levantar mis energías. Y, bueno, que tengan excelente día. Espero que les guste. Y cualquier duda, ya saben, no duden en llamarme. Al 509-881-7512. Recuerden, Princess House nos da productos de buena calidad y a sus órdenes. Sara Cárdenas. Gracias. Gracias.